¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Despierta! Que tenemos trabajito Me ha bajado un poquito el volumen, está como muy subidito, ¿no? Esta noche tengo que acostarme antes ¡Ya lo veremos! Que dejamos muchas cosas en... En cargo ahí Estamos haciendo a full de encargos Vamos amasando un poquito de dinerete Y se nos viene, gente, se nos viene En el día anterior nos atacaron... Bueno, le atacaron Realmente al Burger's Burger este Al Cheeseburger Doble Burger Y bueno, el caso es que llenaron un poquito De ponzoña, lo que viene a ser nuestro laguito El agua, el agua, ¿eh? El agua ese Pura que tenemos nosotros, donde bebemos agüita Pues la ha liado un poco, así que sin ese Agua, ojito, eh, matojito, que no morimos De sed, así que vamos a ver Nos atacaron Se fueron, no se sabe Quienes son, son los que estaban en los raíles Esos allí en el puente y tal La movida es... ¿Qué ocurrirá ahora? Porque, o sea, a ver Este fin de semana sabemos que tenemos Un pequeño evento Tacatacatacatacatacataca ¿Y eso qué quiere decir? ¡Eh! Oh, qué susto, por Dios Por favor, llaman a la puerta o algo, ¿no? Un metro para atrás o algo Buen día, amique ¿Cómo estás? Oh, mira, allí al fondo están congregados, eh Ojito, eh Ojito que a lo mismo hay reunión de emergencia Acabo de acordarme de que no te hemos explicado El tema de la agricultura en el desierto Zeke es un tipo muy agradable que trabaja en la granja del norte de la ciudad Agricultura en el desierto Pues lo mismo que en otros sitios, pero cambiando bioma Si quieres aprender algo, ve a hablar con él Yo le he avisado que quizás vayas La granja está un poco lejos, así que puedes ir en car... ¿En carreta de jackmelos? Si tengo caballo, si no me lo han quitado Voy a ver cómo lo lleva Cooper Pasa un buen día y nos vemos pronto Ok Vale, os pongo en contexto Teníamos por aquí cosillas para terminar Vale, cuatro de estas Un segundito, crack, un segundito Vale, entonces teníamos El encargo que tenemos los cuatro El encargo que tenemos cinco de cuatro, por lo cual perfecto Y nos dice que vayamos a la granja del rocío Vale, 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 vale Y como veis tenemos aquí haciendo cosillas por todos lados Vale, me parece perfecto En primer lugar Eh... Mira, ya voy controlando los temas estos Vale, ordenadme esto Eh, nos han dado recompensas, eh ¿O no? ¿Esto de agua? Ah, porque nos lo dio Pues no me acuerdo dónde... Ese de agua no sé de dónde ha salido Pero escucha Lo metemos, que nunca está de más Saco el plumerete Hay que limpiar arena No, no ¿Eh? Ah, que aunque no se vea la arena se puede limpiar Por lo que veo, ¿no? Vale, vale, vale Ah, pues limpiamos, limpiamos, limpiamos Gente Una limpieza mañana era rápida Nunca... Nunca... Nunca viene mal Bueno, 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 bueno ¿Cómo limpiamos, cómo limpiamos? Limpia aquí, limpia aquí Que nos acumule polvo Vale Y aquí nada, ¿no? Ok, ok, ok ¿Y aquí? ¿Hay que limpiar aquí o no? ¿Y este de la esquinita? Se ve como más brillante, ¿no? Pues el sol No lo sé Bueno, vamos a ver Vale, a ver, monta Tenemos dos encargos que hacer O sea, que entregar Tenemos encargos que coger Estamos a martes Ahí, perfecto Limpiamos esto Muy bien Venga, vamos a coger los encargos de hoy Vamos a ver lo de la granja A ver qué nos cuentan Y a ver si me empiezan a dejar plantar ahora O cosas así O tengo que ir allí a plantar No lo sé, no lo sé El caso es que ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Pero qué buenos somos! Ya tenemos el segundo puesto Gente Mensualmente si acabamos segundo Nos van a dar esta recompensa ¿Vale? 600 de oro 40 sin días de comercio 12 discos Y 8 de agua Que esto es lo más importante Esto que son actualizaciones A cofre de mueble Nos darán mueble gratis Anual, al año O sea, que eso de momento no nos interesa A ver Luego podré venir a por más Me imagino Almacenador de madera 624 Es lo que más caro hay Y yo creo que estos los puedo hacer fáciles Pillamos Vale 587 Tres planchas de bronce Estas son caras Pero creo que tengo todos los materiales Con lo cual La pillamos ¿Ah que no? Porque ya tengo de las otras ¿No? Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Cogemos a Jamelgo Y nos vamos hacia la nada Jamelguito, Jamelgoso Corre a entregar cosas Venga, ahora que está la gente por aquí Venga, ahora que está la gente por aquí Mira, mira, mira Este ya está en su puesto de trabajo Buenísima Este es de mueble Vamos a hacer un vistacillo Bueno, primero hacemos la entrega Toma Por favor Por favor, eh Las haremos Siguiente entrega Informe de estado Porque de repente me han vuelto aquí Y os habéis vuelto locos Ya he hecho la última entrega Nos han dado dinero Nos han dado todo, ¿vale? Y quiero ver si puedo coger alguna más 461 Venga, vamos a pillar esta Vale Y esta sé que puedo hacerla Ya no me deja dos, ¿no? O sea, de normales son dos Vale, porque esta es la de la misión de tal de historia Vale, tres placas y tres cofres Ok Vamos a ver que necesitamos para hacer eso Y directamente nos vamos a ocurrir A que nos cuenten cositas nuevas Antes de hacer todo eso Es que tengo curiosidad Interesante Interesante Cuanto menos todos congregados mirando una pared Es impactante, gente Es impactante lo de este pueblo Bueno, vamos a ver Tres de estos fabricamos Lo tenemos Y el otro era... Iquera derecha, izquierda derecha Vamos a probar aquí Vale, tres de estos ¿Qué necesitamos? Seis de esos A ver De estos, ¿cuántos podemos hacer? Diez Vale, pues según se va fabricando eso Vale, ¿dónde tenemos que buscar? Importante El tema de... Madre mía, chaval Escucha Al norte Norte Uy, aquí pasa algo La pista de los yacmelos Vale, pues vamos a ir a la pista de los yacmelos Y de acto seguido Nos vamos a ir del tirón A la granja del rocío Que está pues en la otra punta del mapa Como no Aquí pasa el exacto Par diez Por mis barbas ¿Qué pasa, Cooper? ¿Qué ha pasado? ¿Te han roto la valla o qué? Mabel ¿Te has dejado la puerta abierta? ¿Entonces? ¿Dónde están todos los yacmelos? ¿Has estado detrás? Mira, los acabo de ver yo a todos No sé ¿Cuántos quieren buscar? ¿Cuántos quieren buscar? Mira, les da montaña Parece que la valla está rota ¿Necesitas ayuda? Soy albañil ¡Vaya, vaya! Había escuchado rumores De que iban a llegar Dos albañiles nuevos a la ciudad Pero no esperaba Un par de criaturas recién destetadas Aunque no me sorprende Es una manera muy bonita De llamarme yugurín Crío, enano, ñajo O lo que tú quieras Desde que empezó a sacar El suministro de agua Desde que se empezó A secar el suministro de agua Nadie arrima el hombro Sí, sí Como lo oyes Teníamos huevos de gallina Para regalar Dos calcetines Para cada par de pies Y agua Agua deliciosa Sí Y muchísima También No como últimamente La chillona voz de Cooper Que solía producir La misma sensación Que un papel de arena Sobre la piel Ahora suena Como una dulce nana Susurrada al oído Joder mía, chaval Lo está Aquí está repartiendo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Para ti, pa mí Dormirse Seguir escuchando Dormirse Me duermes, colega Abre los ojos Abre los ojos Sin saber con seguridad Cuanto tiempo ha pasado Parece que Cooper No se ha dado cuenta De que te habías dormido ¿Y esta caza aquí ahora? Y que sea de piedra No me vengas Con el resto De la valla de madera Pero si no te has dado cuenta Ya no se pueden cortar Árboles Así que más te vale Que sea de piedra Papanatas Pero bueno Esto es un normal Aquí no te hago la valla Idiota Asegúrate de que sea Una valla de bronce ¿Sé lo que estás pensando? ¿Todo el resto De la valla de madera? Bueno Adivina que Ya no se me permite Tal árboles Así que mejor Que sea de bronce ¿Tú? ¿Colinabo? ¿Tú? Este Este se ha tomado Escucha ¿Este por las mañanas? ¿Y yo que consigo a cambio? Hombre Después de como más tratado Como para no pedirte cosas Miedo me da El mejor pago de recompensas De un trabajo bien hecho Que no te Reconcoma la avaricia Cooper no me has caído bien ¿Y tú Matilda que haces aquí? Dile algo a Cooper Este anda Dame un punto de esto De socialidad Que te voy a pegar un puñetazo De hecho Te voy a pegar un puñetazo Hombre ¡Pelea! ¡Pelea! Coge mis hojitas Coge mis hojitas Vas a flipar Ok, ok Ya calentado Ya calentado Yo no lo voy a hacer ¡Tarará! ¡Tarararará! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuánto quita el polega! ¿No? ¡No sabes que nosotros somos pros! ¡Uf! Toma No dejo ni que te levanten Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo mereció, lo sabes, se lo mereció Cinco de oro y más cinco Le mola que le pegue Ya me imaginaba yo Bueno, a ver, ¿qué quieres una valla? Sí, pero que nosotros vamos a la granja Madre mía, tú, la granja, ¿eh? Por cierto, he visto que ahí arriba de esa montaña Hay algo colgando, ya echaremos un vistazo De momento La granja, que lo que viene a ser Un avión extraño tirado Vale, y esto es la parada Del carro mato Un poquito caballo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Puedo entrar aquí? Casa de Zeke Es su casa de comete, entonces Ok Let's go Parece que dentro hay Una pelea Así que será mejor Que tenga armas preparadas O sea, que dentro hay una pelea Tú Bueno, 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 bueno Vamos Vámonos Que se viene ¡Se viene! ¡Ojo! Vale, esos lagartos están atacando A la granja Tengo que hacer algo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Un momentito Un momentito, un momentito Un momentito Ya ves Estoy el tipo de atacar Tú, porque soy rapidísimo Los llaman el DPS De la zona, loco Nivel 10 Rápido, con lo cual Hostia, y respira Tú, me faltaban dos por allí No me cortes Ahora que estaba yo En pleno focus Ahí ¿Cómo pegamos, eh? ¿Cómo pegamos? Vámonos Es como Kung Fu Panda Pero en versión Sandro ¿Y este? ¿Qué haces? Yo también me río Pues sí, ¿todo el mundo bien? Mira, el otro estaba siendo bombero ya Madre mía, dice Hola, tú eres el nuevo equipo de amañiles, ¿no? Pues sí, soy yo Hola, Zeke Yo contigo no me meto, tú Es el momento de ponerse educado Al cornoque Mira a tu alrededor La ganja está destrozada Esos puñeteros lagartos ¿Cómo se atreven? Esto ya pasa de castaño oscuro Justice, lo bueno de las plantas Es que vuelven a crecer Tranquilízate Usted es un mobocen, ¿eh? Esto es como Como nuestro maestro de arte mazana Lo mismo un repasito Para quedar a la ganja Esto Eso de ahí es importante, Zeke Porque está descojarengado Ah, sí El tanque de hidrogel Todos los cultivos se morirán sin hidrogel Con toda la tranquilidad del mundo Es que lo mismo me quedo sin nada No pasa nada De chill ¿Qué? ¿Estás de coña? Nunca sé si hablas en serio o en broma No 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 tiene nada de gracioso Si no lo reemplazamos Prato Podríamos tener un problema Es que habla cocele Es que habla cocele Pero Mike, ¿tú puedes ayudarnos? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Hombre! Viendo que es un tipoto tranquilo Y que lanza a los bichos Como si no hubiese un mañana Con sus propias manos Sin problemas Esta es la pieza de la máquina de humedad A ver, dice A ver, vale Esta es la pieza principal de la máquina de humedad Es bastante rara Y parece que tenemos una nueva Es posible que Key sepa algo Así que quizá deberías ir a hablar con él Más pronto que tarde ¿Ok? ¿Ok? Me gusta Me gusta este tío Gestiona bien Sí, yo creo que lo mejor es preguntarle aquí Quizá él sepa algo sobre el tanque de hidrogel Para reparar todo lo demás Seguramente le pida ayuda a mí Venga, vale Lo que tú quieres Yo voy a decir Ya estoy yo aquí Pídemelo todo a mí Pero bueno También puedes reciclar el viejo tanque de hidrogel Vale, adelante Dale un par de porrazos con tu martillo de pico Y acaba con su sufrimiento Muy bien, muy bien, muy bien Buenas suertes De verdad, todas las esperanzas están depositadas en ti Ok, pues Vale Dale un besito Recuérdalo Última mirada ¡Que me lo cargo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Guaca! ¡Raca! ¡Taca! ¡Vaca! ¡Bala! ¡Raca! Y eso Y ya está Ya me lo he llevado Vale, pues hay que hacer el cacharrito ese O sea, que aquí están todos los cultivos Claro, una cúpula Esto de humedad Pues... Nice, ¿no? No hay nada escondido, ¿no? Ningún lagarto que se haya quedado Y ha dejado ahí un poquito de luz Ya, ¿no? Pues nada ¡Ok! Nos vamos Ahora hay que hablar con Ki ¡Ki! ¡Ki! ¡Tenemos un problema! ¡Ki! ¡Ki! ¡Tenemos un problema! Mayday, Mayday A ver, escúchame ¿Tú qué sabes del tanque de hidrogel este? ¿Has venido por el tema de hidrogel? No hay nada escondida directamente al buzón cuando termine de investigar ¿Ok? ¡Ah! Una cosa más Estoy casi convencido de que uno de los materiales que vas a necesitar Un condensador se puede encontrar en la grieta En unas ruinas cercanas Que fueron costuradas por el cuerpo civil hace un tiempo Habla con Justice para ver si te deja... Eso es todo Para ver si nos deja entrar Bien, o si no por abajo que tengámelo ahí Vale, pues hay que volver a hablar con Justice a ver qué nos dice ¡Justice! ¡Justice! Escucha, te has ido a asegurar la zona Pero la zona está un poco lejos de ti, ¿eh? Yo ahí te lo dejo caer Bueno, ¿qué? ¿Que tienes que entregar... ¿Que tienes que entrar en la grieta? No sé yo La grieta solía ser una ruina abandonada Sin monstruos ni nada, ya sabes Pero hace poco empezó a aparecer otra vez Así que la cerramos hasta nueva orden Hemos estado despejando el terreno Pero debe quedar alguno de los monstruos dentro Por otro lado, se trata de una cuestión de vida o muerte, ¿eh, no? Bueno, por esta vez puedo hacer una sesión Vale, sé que puedes apeñártela sin ayuda Sin que te abriré las ruinas Pero ándate con rojito Porque todavía no sabemos Que han vuelto a aparecer los monstruos, ¿vale? Vale, vale, ok Vamos a hacer también la otra entrega Y ahora continuamos Mira, ahora que has salido de la taberna Owen, ¿puedo hablar contigo? ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Enorme! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es su voz! ¡Esa es Owen! Ahora sí, ja, ya nos podemos ir ¡Venga! ¡Vamos! ¡Let's go! Vale, vamos a descansar tranquilamente Y en la mañana hacemos... Bueno, espérate Vamos a aprovechar... Bueno, es que claro Quieto, quieto Eso quiero bajar del caballo Por cierto, aquí puse la última máquina Que nos dio aquí, ¿vale? Pero que ya la haremos Porque quitamos varillas de bronce Y se nos va de las manos eso Ok, nos hemos levantado por la mañana Tranquilamente Con la calma Pillamos esto Vamos a pillar también estas Tengo las justas, ¿eh? Yo creo que voy con lo justo hoy, gente Vale Vamos... Vamos a empezar a hacer cositas, ¿vale? Porque vamos con lo justo Vamos bien de tiempo Pero hay que apurarle un poquito Vale, no tienes relación con Heidi ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Despierta! No hay manera Mira Mira, Jaz... Jazmín Venga, ¿y tu mamá cuando se le paga? ¡Hugo, no te vayas! ¡Hugo, Hugo! Venga, si ya os vais... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! No hay nada como llamarla Para que... ¿Eh? Venga, dame un puntito Venga, y ahí lo tienes ¡Yuhuu! Venga, una menos, una menos Es que les espero ya en la puerta de su habitación, ¿eh? Salen, pum Entrega a domicilio Esto ni los de Globo, ni Justy Ni cualquier empresa de reparto, gente Ni los de Amazon ¡Nadie! 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 ¡Vamos! ¡Hija! ¡Ya, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! Mira como están decorando todo ya, loco Y aquí... ¿Quién está aquí? ¿No? A ver, a ver, a ver Ah, esta es la grieta ¡Ah! The bridge, la grieta Vale, 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 vale No, 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 no Pero, 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 pero Vale, vamos ¡No! Ahí Vale, arregla la valla Que vamos a arreglar... No, no, pues venga Entramos directamente a la grieta Luego, si me acuerdo Si me acuerdo, gente Luego pillo... Las misiones de hoy Eh... A ver, esto es tema... Amistad Que luego... Que lo variaron luego un montón Aquí es que aumentan 5% las recompensas que recibes al completar un encargo el mismo día de su publicación Que es eso lo que intentamos hacer ahora Eh... Venga, un plus de... No, venga, un plus de amistad Que nos vayan... Quieto, quieto Venga Sí Que nos vayan aquí reforjando cosillas Vale, pues, gente A la grieta A ver A ver, entras en la grieta Nivel recomendado 10-12 Escucha, que vamos sobraos Y sin comida y sin nada La grieta La grieta Ok, let's go Esto es como la mazmorra, ¿no? Pero lo llaman la grieta Uh, diario de... Gordana ¡Ojo! Vale, esto... Me lo leo y os hago un resumen Vale Todo apagado Todo... Todo out Dice que es por aquí Y por abajo que son... Niveles y niveles y niveles, ¿no? Venga, vamos a limpiar el nivel 1 Vamos... ¡Bulón! ¡Robot asesinos, loco! Nivel 11 Barrenderos Quieren eso, pobreza Mantener Todo limpio Me cubro uno con otro Me rompo De hecho, me he hecho fantástico Vale Pues... De una No sé muy bien aquí lo que se puede... ¿Es por lo que se puede? Sí, ¿verdad? Yo me imagino que nada más Son ese tipo de cosas Creo que me ha dado y nada Es lo mismo También te lo digo Vale Subepeccionista Bueno, no me he quitado mucho Con lo cual he dejado bastante bien La primera está guay Luego ya he subido de niveles Has aprendido Subepeccionista Vale Vale Ok Me ha dado eso Homeostato Tiene pinta de cura Un lagarto Juancho De estos, tú Dos Vale Me ha golpeado uno Ahí esquivado Perfecto Otro diario Buenísimo Vale Vamos a romper, ¿no? Ok Ok Vamos, vamos a tope, ¿eh? Vamos, full Vamos, full Vale Seguimos, seguimos Ok Hay que tirarse, ¿no? Por lo que veo Vale Puedes saltar aquí Y esto es para curarse Uh, te dan una cura, tú Ahí va He visto vos ahí He visto vos ahí Oh, el vicepresidente Digo el empresario Que su arma Que su arma está casi terminada Que su arma está casi terminada Y nos deja al vicepresidente Pues me llevo las tablas Porque yo soy así Venga Aprovechando ¡Oh! Menuda esquiva Acaba de acero Y ahí también Que se me pega Uy, me ha dado, ¿eh? Vamos a centrarnos en vivo Porque veo que se me está liando la cosa A ver, con calma Con calma A ver Lo he hecho mal Tiene que haberme hecho un poco seguro Vamos a quitarnos a los debiles A este primero Venga, uno fuera Vamos a tener Descargarnos al vicepresidente Y nos ha dado la vida, ¿eh? Vale Viene ahí A ver Oh Venga Este es el chungo Este es el chungo Buenísima Vale Le rompemos Hay que aprovechar ahora Focus a tope Focus a tope No pares, no pares Mega combo Vale, sí Cobrimos Buenísima, buenísima Buenísima Le rompemos a tiempo No Da igual, da igual Mega combo Uy, se lo ha vuelto a poner Ah, vale, vale Buenísima, buenísima Aquí se metea todo Uh, parece que aquí es donde entran Los empresarios Eh, cuando encuentre el condensador Debería tapar este agujero Vale, vale Eh, esto se puede Tengo la semina a tope Enorme Esto nada Nada Un diario más No ¿Esto se puede romper? No No No, no, no Vale Vale, esto es lo que busco Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Perfecto Eso no se rompe Por aquí Nada Eh, piedra por aquí Ya que estamos aquí, gente Aprovechamos Vale Mira que trono tenían, eh Mira que trono, loco Y nos llevamos Esto que no sé qué es Brocho de pluma de pavo real Bueno Y ahora coloca las piedras Vale, vale Sin problema Colocamos piedras Colocamos piedras Coloca los tablones de madera Vale Por eso nos están dando materiales Perfecto Cuando termine de tapar el agujero El debería ganar con Justice Vale Buscamos materiales Marcharse Vamos a marcharnos Eso es, eso es, eso es Hemos encontrado dos diarios De la godona Esa como se llame Y bueno Ya hemos visto que El empresario este Está haciendo un arma secreta Y ya la tiene casi terminada O sea que ojito con eso Gente, ojito con eso Vamos a informar de todo a Justice Y a ver Qué nos puede contar Coloca Por fin aparece Estamos al punto de entrada A buscarte Justice estaba preocupado Eh, sí Bueno Me arrepentí un poco De mandarte a la grieta Sin refuerzo ni nada Y como ya había pasado Un par de horas Para el carro ¿Has dicho empresario? ¿Y te has enfrentado a todos? ¿Y luego tapaste el agujero? Ya veo Oye colega Tú no tienes que inventar Tu historia de superhéroes Para que pensemos que molas ¿Eh? Yo ya lo creo Ya, pero es que Es verdad Puedes entrar Ya, sí Yo también, dice Así que ve con cuidado ¿Vale colega? Sí Nos vemos Bueno Yo os lo he dicho Ya me diréis Es verdad Y yo ya os diré Te lo dije Ya está No hay más que hablar Señoría Bueno, bueno, bueno Tenemos que arreglar la valla Tenemos que coger las pistas O sea, las misiones Vamos a tope Vamos a tope A tope Bueno, pues en vista De que no nos dejaba Coger más encargos Lo que he hecho Es hacer un pequeño Farmeo ¿Vale? Incluso me he ido A pescar un poquito Bueno, en fin Y a ver Tenemos cosas pendientes Tenemos Ehh Uff Claro, es que Tenemos esto pendiente ¿Vale? Pero necesitamos varillas de bronce Que las voy a hacer ahora mismo Necesitamos Losas de mármol Que son tres Que esas las puedo hacer Por aquí Ahora mismo ¿Verdad? Losas de mármol Necesito ladrillo de mármol Y para el ladrillo de mármol Me imagino que será ¿O aquí? ¿No? Pues Aquí O sea, aquí no Pero aquí sí Ladrillo de mármol Correcto ¿Vale? Dale Dale ahí Hazle tu ladrillo de mármol Y Ya haremos Ya haremos barritas de estaño Necesito aquí fabricar Barritas de estaño Ok Ok En un principio Pues ahí lo tenemos Gente Ya tenemos un encargo Para entregar Esto Lo podemos recoger ya Tengo para hacer pez salado Pero no me interesa Sinceramente Y carne Pues tampoco Vamos a guardar las cosillas Vamos a dejarlo por aquí A ver Está todo pendiente Vale Así vaciamos bastante el inventario Tenemos que hacer una ampliación De inventarios Tenemos que hacer una ampliación De muchas cosas Pero bueno De momento se va a quedar aquí la cosa Entonces tenemos El tema pendiente Para mañana de Esperar a recibir Que seguramente mañana por la mañana Recibamos El diagrama de aquí Podamos continuar Tenemos pendiente De hacer la máquina Esa del textil Entregar esto Y coger las recompensas Nuevas Con lo cual Se nos queda bastante bien Nos podemos ir a la camita Prontito Descansamos Recuperamos bien Y para mañana Pues nuevo lore Y nuevas cosillas Que ocurran en Sandrock Así que dicho esto Por cierto También tenemos que mirar El diario ¿Vale? Si veo que es interesante Lo leeremos en el próximo capítulo Si no Pues me lo leo yo tranquilamente Y os hago Un resumen Ahí Un buen ardo ¿Vale? Así que dicho esto Uy Uy no me he cambiado la cámara Bueno No pasa nada El mapa tampoco Tampoco voy a mirarlo mucho Así que Nos vemos pronto chavales Adiós Chao Chao